¡Hola Curiosos! Gracias a todos por el apoyo que le han dado al canal. Cada día somos más. A muchos les gusta experimentar sensaciones fuertes en busca de lo desconocido. Es así como Randonautica obtuvo rápidamente fama. Para quienes aún no saben qué es, me refiero a una aplicación la cual te envía a lugares cerca de tu localidad dependiendo de lo que desees encontrar. Aparentemente es una aplicación para distraerse y divertirse, pero existen casos aterradores sobre la misma, así que el día de hoy les traigo 5 exploraciones aterradoras con Randonautica. Espero que el video sea de su agrado y que me puedan apoyar con su pulgar arriba, compartir y suscribirse quienes aún no lo han hecho. Yo soy el Curioso Rico. Comenzamos. En este primer video, un grupo de amigos se encontraban utilizando la aplicación, la cual los llevaría hasta una bodega aparentemente abandonada, en la cual se puede ver a una muñeca o algo así por el estilo, mirando desde la ventana. Aún más aterrador, aparentemente dicho muñeco hace un movimiento. En esta exploración, la aplicación los envió a lo que parece ser un parque abandonado y realmente escalofriante. en esta exploración, estos jóvenes querían visitar el lugar por temor al mismo. En esta exploración, estos jóvenes querían visitar el lugar al mismo. al que la aplicación los había enviado, pero el punto de ser de noche y no saber realmente a lo que se enfrentaban, los obligó a irse, pero con la intención de volver por la mañana. Ya de día, comienzan a explorar el lugar en el cual encuentran esto. Inquietantemente, el número que se encuentra arriba de la puerta es el mencionado 666, utilizado normalmente, en todo tipo de situaciones satánicas. Realmente no saben que podría haber detrás de esa puerta, pero díganme, ¿ustedes se atreverían a entrar? En este video, el youtuber Eric Gunner y su equipo deciden entrar a un auditorio abandonado en una zona muy peligrosa, en el cual se encontrarán con algo aterrador. Ahora sí, silencio, por favor. Listo, vamos a entrar a Randonautica. Vamos a randonnear. Esta vez vamos a buscar a Tractor, que es lo que nos ha faltado. Ya hemos buscado Anomalía y Void vacío. Entonces vamos a ponerlo a todos los metros. A Tractor. Vamos a empezar. ¿Saben qué? Crash. ¿Sabes qué? Siento que nos va a tocar en el auditorio, ¿no crees? ¿Te acuerdas cuando venimos al auditorio? Está por aquí. Bueno, ¿tú qué no eres? Ahí se escucha una patrulla. Dale a izquierda. Se escucha una patrulla. Es para acá. Nada. No escogas. Es que a veces se ve que si ya no habían llegado aquí. Que si han entrado. Sí. Eso sí. Se ven maquiavélicos, ¿no? Oh, sí. Sí dan miedo, ¿no? Soy muy creepy. Eso. ¿Hola? Vamos a dejar el estómago. Un proviso. Vamos a dejar... ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, voy a ir en el carro. Sí, voy. ¿Qué pariós? ¿Para la verdad? Deja de estar más tarde, mami. Eso también en el momento, ¿viste? ¿Qué pariós? ¿Tú? ¿Tú es una persona que puede ser la cabeza? No, 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 no. ¿Qué preciosa? Sí. Realmente, era un cuerpo de un hombre adulto. Decidieron volver unos días después, pero... el cuerpo... ya no estaba en el lugar. Sí, pero no sé por qué. Si no... Este último video es muy largo, pero trataré de dejar las partes más importantes. Me parece que si este video es 100% real, es demasiado aterrador. Todo recto, tío. ¿Por dónde la puerta esa? Es que no consigo poner la linterna. Ahora. Madre mía, tú, ¿nos está mandando a unos sitios? Pone que estamos llegando. Mira, nos manda dentro de esto, tú. Bueno, mira la fachada, tú. ¿Pero qué coño es esto? Ah, es... ¿Qué es esto? Un convento, yo creo, o algo así. Da mal rollo. Y hay en cementerio, hay que la izquierda. Mira, graba y cierra. O sea, no es justo donde marca, ¿sabes? Hay un radio de 50, 80 metros, depende del sitio. Pues nos metemos en el cementerio, bro. Estoy aquí, y ahora buscamos entrada. Yo, mira, no sé si se va a desenfocar, porque mi cámara no es tan buena. Como la que veré y me dejó el otro día. Pero esta lo veo como una posible entrada. Hay que saltar. A ver, es una locura, pero... Hay que saltar. A ver, a mí me rentaría ver esto por la noche, y si no se ha desmarcado aquí la aplicación por algo así. Pero quiero echar un vistazo a esto. Es que es tétrico de cojones. Voy a encender el foco de una aquí dentro, tú. Madre mía, las tumbas. Son muy de fuego de ordenador, tío. Mira el suelo. Sí, sí. Estras, da mal rollete, eh. Son las típicas tumbas de donde se van a levantar los zombies. Sí, sí. Falta que no salgan aquí en el suelo, tío. Mira toda la pared esta, chaval. Pero... Bueno, no me voy a echar para atrás. A ver, a mí también, tío. Pero justo va a ser un abandono, tío. Y salí ahí... De momento no veo nada. Pero es que también sin el foco por aquí. A ver... Voy a probar. A ver, se ve bien. A ver, se ve bien. La escalera, tío. Tú ves bien, seguro. Subimos. Vale. A mí me da un poco de mal rollete. Es bonita, eh. Sí, sí. Arquitectónicamente es bonita. Oye, ¿hay algo? Hay algo ahí. Te lo juro. Te lo juro, que brilla, que brilla, que brilla. Hostia. Es una cabra. Es una cabra. ¿Qué dices, tío? Me estoy poniendo una... Mira a mí, mira, mira, mira. Graba a mí la piel. Graba a mí la piel. Graba a mí la piel. Flipa, chaval. Hostia. Esto es lo más turbio. Yo creo que me ha pasado... A ver, se deja un poco. Que me ha pasado en randonáutica en mi vida, tú. Mira. ¡Ay, cabras! ¿Qué pinta en un segundo piso de un...? No sé, pero encima con la luz iluminada... ¿Qué hacemos, tío? Es que... Escúchame. Escúchame. El que tiene los cuernos es el macho. El que tiene los cuernos es el macho. O sea, si vamos hacia ahí nos va a tupir porque va a proteger a las hembras. ¿Pero están como esperados? ¿Aparece esto? ¿Cuántas habrá? No sé, ahí... No sé, pero... Me da mal rollo porque el macho, como... Como se sienta que está amenazado... Si, que haya cabras. A ver, quiero verlas de cerca, tío. Pero... Es lo... Mi madre, mi madre, mira. Mira, 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 David. David, mira. Ahí está. Pero es eso. Es el macho. Mira cómo nos miran... Salte, 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 que nos tupe, que nos tupe, que nos tupe. Tú, pero ¿estás escuchando eso, House? No estoy escuchando. Pero es que yo creo que es fuera. Yo creo que es fuera, tú. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Cuidado el suelo. Ya sé, chaval, pasa, pasa, cuida el suelo. Espera, 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 espera. Madre, cállate, cállate, cállate. ¡Hay unas velas! ¡Lo, lo, lo! ¡Vámonos! 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 Cuida el suelo, el suelo, el suelo ¿Por dónde era? Corre Toma la cámara Toma la cámara Hostia Mi tobillo ¿Qué acaba de pasar, tío? Ven a ver que no se nos haya ido nada adentro No lo sé, tío Pero ¿qué acaba de pasar? ¿Qué les parecieron estas exploraciones hechas gracias a la aplicación randonáutica? La cual, a día de hoy, ya no está en funcionamiento Y aparentemente nadie sabe cuál fue la causa ¿Ustedes qué opinan? Espero que el video haya sido de su agrado Y que me puedan apoyar como siempre con su pulgar arriba Y suscribirse que me ayudan un montón Y como siempre Espero Que nos escuchemos pronto ¡Gracias! ¡Ceal! 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 ¡Ceal!